Gracias a Mario, muy amable, un saludo para toda la gente linda, bienvenidos, un abrazo así gigantesco y un saludo especial en el fin de semana, otro fin de semana que comienza, pero bueno, sin puente, un saludo para todo el mundo. Normalmente los días jueves hablamos del templo sufi, hablamos del alma humana, nos asomamos un poquito el corazón, excepto cuando hay temas que tienen cierta relevancia y que nos ponen a pensar un poquito quienes han seguido los programas de Radio Cronos, pues tenemos diferentes vertientes frente a lo que pasa en el mundo y frente a lo que ha sucedido con una serie de eventos bien extraños, pues a raíz de las cosas que van pasando, nosotros vamos hilando en el mundo de la conspiración, pues algunos eventos que lo ponen a uno a pensar y lo ponen a uno a dudar de la supuesta realidad. Los voy a invitar para pensar, este es un programa netamente para pensar, aquí no se dice nada, no se aclara nada, simplemente es para reflexionar. En el mes de junio, hace ya casi un mes, Estados Unidos lanza un cohete con un satélite y algunos medios de comunicación del mundo, pues de las cosas raras, hablaban que la intención de este satélite era derribar o terminar o acabar o liquidar. Otro tipo de satélite que fue descubierto por el doctor Duncan Lunan, que se conoció como el Caballero Negro, ha sido filmado muchas veces, ha sido fotografiado muchas veces, se considera que es una nave que orbita la Tierra hace 13 mil años y que tiene una información a nivel extraterrestre. Tanto es así que Nikolai Tesla, el señor Tesla, fue la primera persona que captó una señal proveniente de este satélite. Que si es verdad o si es mentira, bueno, hay versiones del tema. El asunto es que hay muchísimos documentos fílmicos, gráficos, que hablan, y hay algunas investigaciones muy serias, que hablan de esta posibilidad. Lo que pasa, sucede o acontece, es que el satélite que envía a Estados Unidos, no es para acabar con el Caballero Negro, sino es un satélite Caballero Negro. O sea, el escudo de este cohete que fue lanzado el 12 de junio, tiene un jinete, un Caballero Negro. Mucha gente no sabe el significado de esto, ni el significado del águila real, que tiene tanto la Santa Iglesia, que de Santa no tiene nada, que también utiliza el águila. Esta águila tiene unas representaciones bien interesantes, cuando está mirando a la derecha, o cuando está mirando a la izquierda. También está en el mundo de los nazis, esta representación. Pero ocurre que esté esta imagen de un Caballero Negro, que está un jinete negro. Esta imagen utiliza una espada, que tiene una simbología muy interesante. Volvemos al sistema de los íconos. Nadie hace un diseño de un sello de esta índole, sin colocar una información escondida. ¿Cómo ocurre que el sello representa al Caballero Negro? Mucha gente supuso que este satélite es para destruir al otro satélite artificial, que se cree que es una nave extraterrestre. Bueno, ese es un tema que va a ser exclusivo de un programa, con toda la explicación del simbolismo de esta serie de signos que aparecen allí, en este sello con el cual se identifica este cohete. Vamos a irnos un poquito más lejos. ¿Qué ha pasado desde hace un mes para acá? Muchos oyentes, amigos que nos escuchan en Radio Cronos en Cartagena, nos mandaron las fotografías y videos asombrados de esta gigantesca nube iluminada, lenticular, que apareció sobre Cartagena. Por el otro lado, aparecen una cantidad de objetos voladores sobre Guatemala, sobre México, aparecen otros sobre Bogotá, Colombia, y aparecen otros también en Estados Unidos. Fuera de eso, en Europa, se producen una serie de cambios en el color del cielo, que pasaron casi desapercibidos para el común de la gente. Ok, hasta ahí vamos todos bien. Pasa algo muy curioso. Ocurre que Rusia, desde hace tres años, empezó a enviar una cantidad de tropas al polo. Todo esto que tiene que ver allá con el mar Báltico, con la Antártida, y empezaron a mandar una cantidad de tropas a Rusia, que Estados Unidos no pudo llegar, que hay un problema allá con ellos, por el hielo, por el frío. Esta Rusia construyó un gigantesco rompehielos, una cosa descomunal, e invirtió millones y millones de dólares en crear unas bases militares. Ok. Ocurre que esta semana aparece una noticia, que los científicos acaban de anunciar y acaban de decir, que la capa de ozono, que estaba dañándose, que estaba deteriorándose, que era un riesgo para el planeta, esa capa de ozono comenzó a cerrarse otra vez. ¿Qué sucede aquí? Al cerrarse la capa de ozono, otra vez vuelve a regularse el clima del planeta, y por eso la corriente de Humboldt y la corriente del Golfo han empezado a cambiar. Y por eso toda la lluvia se ha acumulado en el norte de Suramérica y en el centro del mundo. Y por eso está sucediendo que hay una variación del clima que nos puede llevar a una era glaciar, o a una mini área de hielo. Todo esto tiene que ver con la función térmica del mundo, del planeta, de la Tierra. Si no se estuviese cerrando el hueco de la capa de ozono, pues nosotros iríamos a terminar como Marte. Ok, ¿qué pasa ahora que ya ha dejado de escaparse una cantidad de gases y ocurre de que ahora la Tierra comienza a autorregularse? Pues que vamos a tener una cantidad de cambios de clima muy abrupto. ¿Se da cuenta de una cosa muy curiosa? Desde hace un mes para acá han cesado los movimientos telúricos en la Tierra. Bueno, ese no es algo que pasa porque sí. El oráculo había dicho que para esta luna nueva se producirían tres movimientos telúricos gemelos. Pero no pasó, afortunadamente, o no se sabe si pase. Ok. Ahora ocurre que los huracanes no están tanto en el Atlántico, sino en el Pacífico. O sea, que hay algo que está funcionando al revés. Como soy amigo del mundo de las conspiraciones y me gusta pensar un poquito loco, volvemos a coger el libro mágico de este tema, Las Revelaciones del Cambio. ¿Quién lo escribió? Otra vez mi buen amigo desaparecido, Stalin Fulhan. Textualmente, en este libro se dice que los trascendors, hacia finales del 2015 o comienzos del 2016, después de todo el conflicto que existió entre Estados Unidos y un grupo de extraterrestres, a los cuales les habían prohibido la intervención sobre la naturaleza y sobre los humanos, cuando se rompe ese tratado, el 31 de diciembre del año 2010, pasa algo muy curioso. Los comentarios son que a finales del 2015, inicios del 2016, este grupo de extraterrestres, sin que importe la decisión de los gobiernos del planeta Tierra, van a actuar para regular la atmósfera terrestre y salvar al planeta de un caos. Esto ocurrió en el año 2010, 2011, han pasado 5 años. ¿Se equivocó Stalin Fulhan? No, no se equivocó, está pasando. De pronto lo que ocurrió hace 3 meses pasó desapercibido para todo el mundo. Hicimos un programa especial sobre ello. El planeta Tierra, la Tierra, todo el planeta Tierra, produjo un salto de dos horas, así como lo oye. Todo el planeta cambió dos horas para evitar una radiación que venía del Sol. Está la información. Pero, ¿qué pasa? Nosotros que nos dedicamos a ver el partido de fútbol, que nos dedicamos a ver el problema de las reinas de belleza, que nos dedicamos a ver todo, todo, todo el sistema de distracción que hay en el planeta en este momento, pues no pensamos en lo que pasó. Ni siquiera nos interesa. La pregunta del millón es ¿Quién nos salvó de una tragedia? En muchas ocasiones uno ha visto películas donde un héroe desconocido salva al planeta de un desastre, pero el planeta sigue comiendo pizza y sigue comiendo pollo asado. Y nadie se da cuenta de lo cerca que estuvimos de desaparecer. Empezamos a asociar una cantidad de cosas. Lo que pasó ese día. Lo que está pasando en este momento con la capa de ozono. Lo que está pasando con los cambios de las corrientes de la Tierra. Todo esto tiene una respuesta a que hay una intervención de algo. No es natural. Algo está promoviendo que ese cambio se produzca. Algo está actuando magistralmente sobre la Tierra. ¿Qué pasó hoy? Ocurre que el presidente Barack Obama acaba de hablar con el presidente Putin en una llamada telefónica del día de ayer, donde le dice, bueno, venga y hablemos para mirar qué hacemos con Siria. En Siria, la guerra que hay en Siria, que hasta ahora la están mostrando aquí en Colombia en algunos canales, que esa guerra ya está a punto de terminarse. Ocurre que en algunos videos tomados por las fuerzas militares de Rusia, dicen ellos que son las fuerzas militares de Rusia, han aparecido una serie de cosas que uno dice, venga, esto no hay forma, no hay posibilidades que este tipo de cámaras existan en el mundo. O este tipo de armas. El más completo es la destrucción de un carro que está cargado de dinamita o de explosivos y explota. Pero ocurre que antes de que el carro explote, se ve caer del cielo un rayo. Posterior a ese rayo, el carro explota y produce un arco totalmente desconocido en otras explosiones. Si bien es cierto que existe la posibilidad de que los extraterrestres hayan abandonado todo el tratado con Rusia, con Estados Unidos, ya hayan sido acogidos por Rusia y China. Para los oyentes que nos han acompañado a través de diferentes temas con este programa y lo que estamos hablando de esto, pues ya tienen una idea. Quienes llegan nuevos a la sintonía, los invito para que escuchen los programas anteriores que se encuentran en YouTube y tengan una idea de lo que hemos venido hablando desde el año 2011. Ocurre que, en este momento, Rusia tiene un secreto. Rusia dice que se libera completamente del petróleo como elemento de combustión. Bueno, me imagino que Rusia en este instante debe tener allá en sus secretos junto con China o bien descubrieron algún motor de hidrógeno o un motor magnético o otro tipo de producir energía. Me imagino más bien que es por electromagnetismo y van a alejarse muchísimo de todo el consumo de petróleo. ¿Qué va a pasar con esto? Rusia vende mucho petróleo, lo está regalando. No precisamente regalando como lo hace Nicolás Maduro en Venezuela. Pero sí lo está dejando a unos precios muy cómodos de donde saca petróleo Rusia. Del mismo sitio donde encontró dos mil toneladas de oro en el fondo del mar, según ellos. Y del mismo sitio donde acaban de encontrar una mina de diamantes en el polo. A ver, como que, espere un momentico, ubiquémonos. ¿Quién era Rusia antes del 2010 para atrás cuando Mijail Gorbachev estaba metido en un problema gravísimo tratando de controlar a los nuevos capitalistas que estaban actuando en Rusia y que estaban vendiendo absolutamente todo a precio huevo? Ocurre que Mijail Gorbachev está en Rusia desde el 2001, más o menos. Luego es reemplazado en algún momento por Vladimir Putin. Y posteriormente vuelve Mijail Gorbachev otra vez y después es que Putin comienza ya como primer ministro. ahí es donde se entrelaza. ¿Qué es lo que pasa para quienes no lo saben? Durante el mandato de Mijail Gorbachev Rusia acaba con ese socialismo de Lenin, de Marx, el famoso socialismo de la izquierda que tiene acabado el mundo. ¿Y qué empieza a llegar a Rusia? Empieza a llegar un capitalismo. Mire, si usted mira en internet busca un poquito de información, se vendían los aviones de guerras rusos, las armas rusas, estaban vendiendo absolutamente todo y ya era, se empezó a crear una serie de capitalistas y mafia y empezó a, pues bueno, Rusia empezó a entrar a otro nivel totalmente caótico, a una crisis económica impresionante y a un desorden total. Cualquier persona puede leerse la historia desde 1995 hasta el 2001, 2002, 2003, qué pasó en Rusia y qué pasó en el salto ruso hasta el 2010 y qué empezó a pasar a partir del 2010. Ok, alguien dice, bueno, es que Vladimir Putin es un cerebro. Sí, pero a pesar de ello debió existir otro tipo de eventos supremamente espectaculares que hayan permitido lograr un cambio tan abismal. Pero no hablemos solo de Rusia. Si estoy equivocado, estoy dando alguna fecha totalmente errónea, les ofrezco disculpas. ¿Qué pasa con China? ¿Cómo estaba China en el año 1999? ¿Cómo estaba China en el 2000? ¿Cómo estaba China con su guerra con el Tíbet? ¿Qué estaba viviendo China? ¿Cómo estaba en una caída abismal también? Ok, ¿qué pasó allá? Entonces, amigo mío, vamos a hacer una especie de paralelismo. ¿Cómo estaba Estados Unidos 1999, 2000, 2001, 2010? Tenemos el problema de lo que pasó con las Torres de Nueva York, pero tenemos también un liderazgo impresionante de Bill Clinton y tenemos una cantidad de cosas y después viene la guerra de Afganistán, la guerra de Libia y toda esta cantidad de situaciones del Medio Oriente. ¿Qué sucede en el mundo? Entonces, volvemos al tema. Está ocurriendo algo bien interesante. Está sucediendo algo bien interesante que nosotros ignoramos. Rusia quería hacer un proyecto para conquistar la luna o para ir a la luna, pero su amigo de los ojos rasgados le dijo, venga, Vladimir, mire, nosotros mandamos el conejo a la luna, encontramos una serie de seres supremamente extraordinarios y encontramos unas especies de virus parecidos a los que acabaron con el Apolo 18. Dicen las malas lenguas y ocurre que efectivamente Estados Unidos nunca llegó a la luna. El conejo que fue enviado porque es un robo de enviado por China y pasó por el Mar de la Tranquilidad donde debió estar el carro enviado por el Apolo 11, la bandera del Apolo 11, el Eagle del Apolo 11 que vio quedar allá en la luna, pues no estaba. Entonces, si no está en el sitio que dijeron donde había lunizado es porque nunca lunizó. Y le dice a su amigo ojitos rasgados a Vladimir Putin, no le gaste corriente a eso porque mejor que no. El caso es que algo pasa y algo sucede y todos los deseos de viajar a la luna pues han comenzado a truncarse. La pregunta del millón es realmente existe algo en la luna que sea peligroso para los humanos o realmente ya se conoce que es una base extraterrestre y que no debemos llegar a ellos. Es para pensarlo, ¿no? Todo este tema es solo para pensarlo, un poquito apasionado. Pero Vladimir Putin y toda la gente allá de de Rusia dice, hombre, nosotros sí tenemos un interés más fuerte en preparar, preste atención a lo que voy a decirle, ellos van a preparar un viaje triple a Marte, ellos van a lanzar una serie de cohetes con muchísimo cargamento y estos cohetes van a ir acompañados de una serie de robots. Estos robots los están construyendo obviamente en China. ¿Cuál es la idea de esto? Más o menos la idea es lo siguiente, hay unos robots que son constructores, esto es un programa increíblemente magistral, los cohetes que van a lanzar Rusia van a llevar la cantidad de elementos necesarios para construir una mini ciudad y la van a construir los robots. ¿Qué va a suceder con esto? Ellos están creando una mini estación en Marte y van a hacer una serie de cohetes seguidos y van a llevar de todo, los últimos que van a viajar van a ser los astronautas. Cuando los astronautas lleguen a Marte los robots marcianos ya habrán construido la mini ciudad que tendrá cúpulas, que tendrá hidropónicos, que tendrá y mantendrá la vida humana. Eso es lo que se habla y la verdad ¿cuál puede ser? La verdad puede ser que eso ya existe. Amigo mío, llega una pregunta loca, ¿a usted no le parece bastante raro que la NASA con tantos millones y millones de dólares de presupuesto, la NASA haya abandonado los transbordadores a la nave espacial de la noche a la mañana y la NASA se haya quedado pidiéndole el favor de echándole dedo a Rusia para que los lleve a la nave internacional y no se ha sacado ninguna otra nave? ¿No se hizo algo más? ¿Por qué la NASA se quedó retrasada? ¿Por qué la investigación se ha centrado en darle vueltas al mismo asunto sin un avance? Entonces, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué pasa realmente en la Luna? ¿Qué pasa en Marte? ¿Cuáles y qué son las cosas que pasan en el Polo Norte que nosotros ignoramos? Y nadie, amigo mío, absolutamente nadie puede ir al Polo Norte en este momento. Usted no puede llegar al Polo Norte ni por el lado de Alaska, muchísimo menos por Siberia y muchísimo menos por la parte europea. Usted no tiene cómo llegar allá. O sea, lo que pase en el Polo Norte está pasando en otro planeta lejos de la humanidad. Tanto es así, tanto es así, del tamaño de lo que está ocurriendo allá. Que los satélites, incluyendo los satélites de Google, bloquean completamente las imágenes de todo el Polo Norte. Usted puede tratar de ver cualquier cosa en el Polo Norte por Google, no puede. ¿Por qué hay tanta censura allí? Stalin Fulham fue muy claro en decirlo y todo lo que ha hecho Stalin Fulham se ha ido dando paso a paso. Los comentarios que él hizo sobre el fenómeno OVNI, sobre el cambio climático, recordemos que hace tres años aquí había un alcalde muy vivo que tenía mucho que ver con el tema y muchísima gente estuvo hablando del calentamiento global o el sobrecalentamiento global pero ocurre que el sobrecalentamiento global pasó de moda y se siguió con el cambio climático para la gente que no lo sabe se creó un grupo un centro un grupo una asociación en los Estados Unidos que le empezó a vender a los países la cantidad de material que podía enviar a la atmósfera como toda esta clase de químicos con los cuales supuestamente se dañaba la capa de ozono pues ocurre que a cada país le vendieron una cantidad o unos bonos para una cantidad de toneladas que podría lanzar entonces algunos países pues compraron muchísimas y otros compraron muy poquita y que pasa con eso los que tienen muy poquito pues no pueden crear empresas no pueden crear industria no pueden progresar los que tienen mucho pues pueden crear más empresas pueden progresar y pueden empezar a absorber a los países pequeños esta semana ocurrió algo bueno esta semana no la semana anterior se filtró una comunicación de algo increíble en un país suramericano donde en este momento se está entrando a hacer una cantidad de repartición de tierra se pudo observar que muchísimos políticos del mundo escuche bien políticos no estoy hablando de personas de común y corriente ni estoy hablando de los banqueros ni estoy hablando de los directores del Fondo Monetario Internacional ni estoy hablando de Bill Gates ni estoy hablando de ningún inversionista estoy hablando de los políticos políticos del mundo que diablos tienen interés muchísimos políticos del mundo en unas zonas muy estratégicas de gran productividad a nivel de cultivos en un país suramericano cuyo costo el costo de estas tierras aquí no hay una cuánto va a ser gratis no van a tener que invertir una sola moneda de peso no van a tener que invertir un solo dólar ok uno dice espera un momentico pero de que está hablando esa es la punta del iceberg que viene detrás de eso que estamos realmente ante las posibilidades de una miniera de hielo usted sabe que pasa donde ocurra una miniera de hielo en la tierra mire amigo mío lo que quiere hacer Donald Trump tendría que ponerse a llorar si toma esa decisión fatal en el caso que llegara a la presidencia porque porque si Donald Trump crea un muro entre México y Estados Unidos lo que él nos está dando cuenta es que a nivel climático estaría aislando a Estados Unidos del sur y si las cosas van por el camino que van a la vuelta de unos años empezará a bajar tanto las temperaturas en el norte que la gran mayoría de personas que habitan en Alaska en Canadá en el norte de Estados Unidos tendrá que comenzar a bajar hacia el sur y muchísima gente de Estados Unidos tendrá que romper la frontera y empezar a migrar hacia México hacia Centroamérica hacia Panamá hacia Colombia voy a llorar hacia Perú pero Perú no es tan bonito como Colombia hacia Venezuela Venezuela muy caliente Venezuela no es tan bonito como Colombia en Venezuela no se producen las papas criollas en Venezuela no tenemos no hay lo que tiene Colombia Venezuela es un llano espectacularmente hermoso pero no con la belleza de tierra y cultivos que tiene Colombia Colombia son los países más ricos en todo por eso da tristeza ¿no? nos bañan muchísimos ríos tenemos una columna vertebral la mejor que hay en el mundo tres super cordilleras que alimentan una cantidad de ríos impresionantes tenemos nevados tenemos desiertos tenemos el único río que se acaba de perder el de los siete colores en la Macarena tenemos una selva espectacular en la Amazonía y de ahí para abajo pues ya Brasil no tiene lo mismo ni Chile ¿no? porque ya también está frío ¿hacia dónde llegaría toda esta gente? no solamente Estados Unidos los grandes multimillonarios de Europa que ya tienen conocimiento del tema ¿hacia dónde emigrarían? ¿usted recuerda la película Avatar? ok aquí sería lo mismo pero no por una piedra preciosa o no por un metal precioso sería por la tierra solamente le pido que analicen la situación un poco y tenga una percepción diferente pero antes de que me crea algo recuerde que todo esto del mundo de la conspiración es una utopía es una mentira es una falacia ¿por qué no coge y empieza a analizar y a investigar? comencemos por analizar cambio climático en el mundo miniera de hielo ¿cómo está la relación de los países? ¿qué está sucediendo? simplemente atamos caos puede que los extraterrestres estén actuando con Rusia a beneficio de Rusia de China o puede ser simplemente que Vladimir Putin sea un genio de la lámpara de Aladino y tenga pues la capacidad de transmutar absolutamente todo y como el rey Midas todo lo que toca lo convierte en oro y en poder pues acaba de pasar amigo mío y está pasando el problema es que siempre que existe este tipo de cosas siempre hay alguien que quiere un pedacito más del pastel y cuando alguien quiere un pedacito más del pastel hay alguien que quiere no dárselo pero venga si todos tenemos derecho al pastel usted porque quiere más venga y a usted quien le dijo que tiene derecho de decirme a mí porque quiero más hay una historia una leyenda que tiene que ver con la manzana de la discordia no precisamente la manzana de Adieva y la jarra de la discordia bueno la jarra de la discordia es una historia que contaba cada dicha que decía que quedaron varados en una isla dos náufragos y su única propiedad era una jarra entonces un día el hombre más anciano le dijo al hombre más joven no yo me voy y yo quiero que separemos nuestras propiedades entonces el hombre le dijo venga pero es que solamente tenemos una jarra que la usamos para tomar agua pues a mí no me interesa yo me la llevo toda yo quiero la mitad porque no quiero más entonces el otro le dijo pero para qué quiere la mitad de una jarra que no le va a servir para nada pues no hay problema llévesela toda es que yo no quiero que usted me regale nada no entendió yo solamente quiero la mitad entonces el otro le dijo ok toma y córtela el hombre llegó y cortó la jarra en la mitad y luego murió de sed esta jarra la discordia la manzana la discordia todo eso genera una cantidad de cosas aleatorias bien interesantes que qué va a pasar bueno qué va a pasar que si ya la capo de ozono comienza a sanarse en la tierra empieza a sanarse la economía de algunos países pues siempre va a existir el as debajo de la manga va a existir ese algo inesperado ese extraño visitante que llega en la noche de la luna de miel ese evento totalmente trágico esa suegra que llega en el momento menos oportuno esa persona que aparece o ese suceso extraordinario que daña todo cuando está todo a punto de funcionar no el hombre que está a punto de casarse con aquella chica multimillonaria va a formar parte de la élite y empieza a decir el cura si alguien tiene algo que decir que hable ahora o calle para siempre y preciso en ese momento entra la exnovia del hombre con 6, 7 meses de embarazo y empieza a decirle claro por eso fue que madrugó esta mañana y me dejó sola en la casa hay cosas que pasan nadie puede controlar todos los destinos siempre pasa alguna cosa rara para que las cosas sean como deben ser sin embargo amigo mío le quiero contar Stalin Fulhan en el libro que él dejó escrito las predicciones que ha hecho se están cumpliendo al pie de la letra si esto es así pues estamos muy a puertas de lo que sería la gran revelación que ya hay comentarios en algunas redes sociales ya hay unos comentarios extraoficiales de algunos países que dicen que en cualquier momento se le presentará al mundo una entidad exobiológica y será cuando empiece a interactuar en el planeta tierra la famosa exopolítica la exopolítica es un conocimiento diferente es un manejo diferente es una proyección diferente esto está generado como su nombre lo indica no es del planeta tierra la exopolítica tiene que ver con otro tipo de niveles de conciencia a nivel cósmico la exopolítica es acabar con las fronteras la exopolítica es que se acabe los estados o los estratos mejor donde podemos llegar a que los ricos tienen una gigantesca infinita riqueza que nadie sabe para qué la usan contra los pobres que son muchísimos que tienen una infinita y total pobreza o sea hay una desigualdad social la exopolítica que dice lo que acaba de decir Stephen Hawking el ser humano debe acabar con la guerra interna de su planeta con la guerra de fronteras con la guerra de poderíos con la guerra de presidentes con la falta de dirección el ser humano debe comenzar a trabajar unido en la conquista del universo el ser humano debe planear la administración del planeta debe planificar demográficamente la cantidad de humanos que existan en el planeta la exopolítica indica que las creencias que están dadas al sometimiento deben ser totalmente abandonadas en la raza humana que la armonía del espíritu debe buscar en la igualdad de todos los seres la exopolítica habla de que no se pueden tener hijos y destruir los bosques para mantener los hijos sino se debe tener tantos hijos sin necesidad de que se tenga que destruir el bosque entonces la exopolítica es otra integración diferente amigo mío solamente necesitamos que aparezca un noticiero y en ese momento cambiará el mundo vamos a presentarles a un un reptiliano o les vamos a presentar a un extraterrestre que les va a dar un discurso terrícolas venimos en paz somos de Tau Ceti somos de la constelación de Orión hemos acompañado el desarrollo de la humanidad durante un millón de años pero ustedes han llegado al punto límite del caos y bueno todo eso puede pasar en cualquier momento pero no te preocupes esto es una historia de ficción únicamente para quitarle un poquito el pensamiento de lo que pasa en el mundo y de lo que pasó en su día a día por ahora lo invito mejor para que se comunique con Wicca la escuela de la magia están los libros la fotografía para quienes corran en Wicca hoy fin de semana 9 y 30 en punto mundo buenos días nos volvemos a encontrar si señor cualquier cosa bajo la faz del sol puede pasar en la tierra nos vemos chao